Buenos días, señoras y caballeros. En nuestra labor de dejar a la literatura española hecha unos zorros, hoy hablaremos del poema de don José Zorrilla, titulado Oriental, que parece muy bonito, pero que realmente cuando lo desglosas, pues no tiene por dónde cogerlo, porque el poema dice así. Corriendo van por la vega a las puertas de Granada hasta cuarenta gomeles y el capitán que los manda. Bueno, a primera vista nada raro se haya aquí, salvo que no sepamos lo que es un gomel, que muy bien pudiera ocurrir. ¿Ustedes saben, acaso, lo que es un gomel? ¿Han visto alguno alguna vez? Pues si no lo sabemos, no importa. No se lo podemos imaginar. Las cuestiones, ¿qué hacían el capitán y sus gomeles corriendo? Porque no hacían jogging mañanero, no, ni huían de un incendio, ni nadie había gritado, mariquita, el último. Creo entender que montaban a caballo y que, por tanto, eran sus corceles los que corrían. Pero el verso no dice eso, no, ni mucho menos. Seguro que Zorrilla quiso decir cabalgando, pero le sobraba una sílaba y les hizo correr, sabedor de que ningún lector se daría cuenta del ridículo en el que ponía a sus personajes. Al entrar en la ciudad parando su yegua blanca, dijo éste a una mujer que entre sus brazos lloraba. Ah, aquí se confirma, tarde, que el capitán era un caballero, yeguero en este caso, porque, como habíamos supuesto, montaba al animal, animala, para no ser sexista. Como es sabido que los moros montaban sin silla y como se dice que la mujer iba adelante entre sus brazos, yo entiendo que lloraba, no por otra cosa, sino del lógico dolor en sus partes bajas. Enjuga el llanto, cristiana, no me atormentes así, que tengo yo, mi sultana, un nuevo Edén para ti. De estos versos se deducen varias cosas, que el capitán de Gomeles ha raptado a una señora, que los llantos de la susodicha se le hacen inaguantables y le atormentan, natural, porque la tiene abrazada y la otra le va gimoteando en el oído. Y que él espera que el sofoco se le pase cuando vea lo que le tiene preparado. Lo describe a continuación. Tengo un palacio en Granada, tengo jardines y flores, tengo una fuente dorada con más de 100 surtidores. Bueno, aquí el raptor resulta redundante. Si tiene jardines, es innecesario decir que tiene flores, porque si no las tuviera, vaya una pírria de jardines que sería. Y en cuanto a lo de los 100 surtidores, pues aquí se ve de dónde le viene a los andaluces lo de ser exagerado. ¡100 surtidores! Con todo respeto al capitán, no me lo creo, ya serían algunos menos. Y si de verdad había mandado construir 100 surtidores para su fuente, entonces era un imbécil que se gastó los dinares bien tontamente, pues no hacían falta tantos. Y en la vega del genil tengo parda fortaleza, que será reina entre mil cuando encierre tu belleza. Yo no creo que a ninguna mujer, bella o no, le entusiasme la idea de quedar encerrada en una fortaleza, ya sea a orillas del genil en Granada o del río Limpopo en la República Sudafricana, sin poder ir de compras a ningún sitio. Pero, ¿quién sabe? A lo mejor el hombre tenía razón. Quien dijo mujer, dijo misterio. Bueno, estos versos son pura fanfarronada, fruto de la rivalidad regional, ya muy arraigada en la época en que se ambienta la historia. No me parece que la cristiana quede muy impresionada. Allí la altiva palmera y el encendido granado, junto a la frondosa higuera, cubren el valle y collado. Bueno, salvo que en esta relación de árboles se quiera ver rebuscadamente alguna connotación fálica, yo dudo muchísimo de que esta enumeración entusiasmara lo suficiente a la joven como para que aceptara los requerimientos amorosos del capitán. Y a todo esto, ¿dónde estaban para entonces los cien gomeles? ¿Estaban allí o se habían ido a su casa a darse un baño y cambiarse de calcetines? ¿O se habían quedado para escuchar las tonterías que decía su capitán y poder luego hacer chistes a su costa? El autor no lo dice. Allí el robusto nogal, allí el nópalo amarillo, allí el sombrío moral crecen al pie del castillo. Bueno, esto es más de lo mismo. Y la presunta seducida se debería estar preguntando para entonces de qué le iban a servir a ella tantos árboles y si el moro no tenía nada mejor que ofrecerle para llevarla al capre. Y olmos tengo en mi alameda que hasta el cielo se levantan y en redes de plata y seda tengo pájaros que cantan. Bueno, cuando el capitán se decide acabar con la lista de árboles y empieza con la de animales, a la cristiana se le cae el alma a los pies y se angustia sobremanera ante el rato de aburrimiento que le espera como el otro siga por esos derroteros. Una cosa que siempre me ha intrigado. ¿Cómo pudo el moro pagarse un palacio en Granada y un castillo a la orilla del río con su sueldo de capitán? El autor no lo dice tampoco. Y tú, mi sultana, eres que desiertos mis salones están mi harén sin mujeres mis oídos sin canciones. Bueno, aquí ya parece que el capitán renuncia a enumeraciones zoológicas y se centra en el proceso de seducción propiamente dicho. Pero de sus palabras se deduce que o bien era bastante tacaño o estaba a dos velas morunas tras haberse gastado los cuartos en hacer los palacios porque con un poco de cash podía muy bien haber tenido chicas en su harén y músicos que le cantaran porque esas carencias se solucionan muy bien apoquinando la pasta. Yo te daré terciopelos y perfumes orientales de Grecia te traeré velos y de Cachemira chales. Bien, esto ya es más lógico. Intenta camelar a la gachí con la tentación de los trapitos y otras cosas de chicas. Solo que ella tendrá que esperar bastante pues para que te llegue un chal que encargues en Cachemira tienes que aguardar un montón de meses y a poca mala suerte que tengas igual algún bandido ataca la caravana que trae tu chal y te tienes que esperar hasta el siguiente envío. Yo te daré blancas plumas para que adornes tu frente más blancas que las espumas de nuestros mares de oriente. Creemos que en este verso Zorrilla patina pues llevar plumas en la frente es cosa de Sioux o de Cheyenne en cuanto a que sean más blancas que las espumas pues no es algo especialmente difícil pues esos mares arrastran mucha porquería y las espumas tienen un tono entre gris y marronáceo. Y perlas para el cabello y baños para el calor y collares para el cuello para los labios amor. Obviamente el capitán está convencido de que la cristiana es tonta y por eso le detalla que los collares que le regale se los debe poner en el cuello y no en ningún otro sitio de su anatomía. Con una mujer medianamente lista no habría hecho falta tal especificación pero bueno parece ser que a las bellas se les perdonan muchas cosas. ¿Qué me valen tus riquezas? respondió la cristiana si me quitas a mi padre mis amigos y mis damas. No sé no sé si esto es una pregunta retórica que ella le hace o es una indirecta para que el moro se lleve a su padre a sus amigos y a sus damas a vivir con ellos a mesa y mantel puesto con todos los gastos pagados. Como fuere la treta no surte efecto y el capitán no se ofrece a cargar con todos los parientes de la joven que conociendo la situación de la época debían de comer como limas. Vuélveme vuélveme moro a mi padre y a mi patria que mis torres de león valen más que tu granada. Por estos versos se entiende que la cristiana se lavaba más bien poco y que se hallaba recubierta por una costra de mugre que la protegía del frío de león porque de otra manera no se explica que quisiera irse y no quisiera quedarse en Granada donde hace tanto soletito y se está tan bien. Escuchóla en paz el moro y manoseando su barba dijo como quien medita en la mejilla una lágrima. Bueno, viendo lo que hay el moro se lo piensa y empieza a admitir la posibilidad de haber cometido un error sutino al raptar a aquella prójima. Lo de la barba es un detalle que no podía faltar. Por otra parte lo de la lagrimita es un recurso facilón que emplea a Zorrilla para conmover pero que nos da una clave sobre algo que antes nos preguntábamos. Los 40 gomeles ya no estaban allí. Pues de haber estado el capitán no habría llorado en su presencia su pena de convertirse en el hazme reír de la tropa. Y le dice Si tus castillos mejores que nuestros palacios son y son más bellas tus flores por ser tuyas en león el hombre no puede evitarlo y deja escapar un punto de sarcasmo porque es obvio que un palacio es mucho mejor y más cómodo que un castillo y hace falta ser muy bruta para no saberlo. La sospecha del moro de que ella es imbécil se convierte ya en absoluta certeza. Ello le hace tomar una de las decisiones más sabias de súbita. Y si diste tus amores a alguno de tus guerreros urí de Leven no llores vete con tus caballeros. Bueno, me resulta imposible no pensar que este vete con tus caballeros no equivale a vete a hacer gárgaras o cualquier otra variedad idiomática más enfática y de peor gusto. Y acaba el verso y dice y dándole su caballo y la mitad de su guardia el capitán de los moros volvió en silencio la espalda. Aquí vemos que me había equivocado en un aspecto de la interpretación del verso. Los cuarenta gomeles siguen allí a la espera de las órdenes de su jefe que consisten en que la mitad de ellos tendrá que acompañar de vuelta a la cristiana hasta León. Es decir, todos han presenciado la escena, las enumeraciones botánicas, las calabazas de la joven, la lagrimilla y lo demás. Con lo cual ya están todos pensando cuchufletas y riéndose por lo vagini del jefe moro. ¿Y la joven? Pues tendrá que volverse a su tierra cristiana. Desde Granada a León hay unas 182 lenguas castellanas que vienen a ser unos 760 770 kilómetros. No hay problema. Se pueden recorrer tranquilamente y sin apresurarse mucho en 23 24 días de cabalgada. No voy a hacer ningún comentario sobre el efecto de tal trayecto sobre las posaderas de la joven porque sería de mal gusto. Bueno, como ven ustedes, el verso no había por dónde cogerlo.